Un saludo para todos, para mis seguidores de 1500 suscriptores, espero que, gracias por apoyarme aquí en Dividente y Construcciones, que mis amigos me llaman que firme, aquí estoy en una construcción, no tengo mucho espacio para el teléfono allí, a la Constitución, va a venir una construcción allí donde estamos en otro lado, que me llamamos amigos, gracias, aquí estamos, como han visto en los videos, de que comencé a hacer el limpio aquí, y estamos, está a nivel de peso, que ya van a descarbar todavía, gracias por verme en Guatemala, en Zuchitán, siempre construcciones, es que no, quisiera llevar un proceso, que comenzó para aquí, pero, no tengo mucho espacio, el teléfono me costó, en los, estos, videos, que ahí estamos, el día ya se fundió, para aquí, aquí se va a fundir, hoy, pueden ver los videos que, que subieron, aquí, aquí, compañero, gracias por verme, por apoyarme en Dividente, Construcciones, que, que ha ido, que se comenzó aquí, este, de, plano, allí está, este, matalito, comenzando a madurar, aquí estamos, 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 vamos a ver, este proceso aquí, Chau, aquí estamos, está, aquí, gracias por verme en Dividente, ahí está, ahí está el nivel, bajo mero, y ahí queda, alto, pero, ya les digo, aquí en un par de meses y cuando ya estoy levantando chapellando aquí todo, gracias. Ya se puso a ir a ir a la grada de Dios, como hemos visto, ya quitando, maleteando aquí, quitando la tabla, está en nivel, ya se puso a ir a la que está poniendo, gracias por ver mi canal guatmano, se están aquí sanjeando, en otra parte, va a quedar en nivel de la casa, ahí está el nivel, aquí alto está, ahí está el nivel, grado por verme, guatmano, donde están, amigos y amigas y hermanos en Cristo que me miran los videos, gracias por apoyarme aquí en construcciones, en diferentes construcciones, que hago, que grabo que digan, perdón, porque me equivoqué, aquí está otro, aquí está otro asiento, escribo, aquí está la tabla, aquí donde se cuida, aquí está donde se cuida, aquí está donde se cuida, quería apoyarme, no puedo grabar mucho porque no tengo espacio, aquí estoy Bella bills, me voy ajar a jugar al telefone, laуля friends, aquí está ahí, casi,�서 oposiciones de la髙tamaRBS, queèmeia tout c'estful, aquí están los du달�os, 1500 a 11大 is Gucci andprofits Fuji, aquí están los duper de эту salud, gracias a variosiącitos prentenos del área de inventario, y aquí están otros, aquí están los duper de la KonipaCom, para la parents arropada, Queda por verme, Guatemala, Lanzuchitán, mi canal, gracias a mi cuando sigo hoy, gracias. Gracias por verme, Guatemala, Lanzuchitán, mi canal, gracias por verme, Guatemala, Lanzuchitán, gracias por todo, gracias, ya llevo más de 1500 suscriptores, gracias.